El Bacchus Pero si el Bacchus es así en general, es muy pesado. Ya, pero tío, lo he jugado mucho en su época. Sé que puede ser muy tóxico, pero tío… Es muy pesado el Bacchus, pero muy pesado. Es asqueroso, tío. Bueno, a ver. Esto se ha terminado. Saludos a ti. Saluda, por lo menos desgraciado, a nuestro amigo y vecino Spiderman. ¿Hasta todo el mundo jugando al Spiderman? Ah, ya lo vi. Esta gen me lo compro. Vamos, acércate, eh. Vamos. Se estáis cagando ahí, ¿no? No, nos estamos midiendo las penes. Porque básicamente estamos aquí, no sé. Eh, vamos, 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 tira, tira el este. Voy, 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 voy. Me lo pillo yo. Bueno, sí, tú necesitas más mana que otra cosa. Yo te voy a decir. Yo daño, no. Manaces, sí. Daños, no. ¿Están en nuestro blue? Puede ser. Nos están haciendo los minions de atrás. Muertísimo. No. Vale. Ciego, ciego. Buenísima. Tira para atrás que viene el ogro. Ya, 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 ya. Lo he visto, lo he visto. Estés. Tú no llegas, pero ya llego yo, tira. ¡Pua! ¡Mira! ¡Como el UDG! Estoy muerto, tío Ah, se murió él, eh ¿La habéis matado, por lo menos? Sí, sí Vale, vale Vale, voy, voy, voy Vamos, vamos Qué buena el chaval este, tío Ay, me quedé de la luz de gana, tío Hay que ir a hacer doble Vale, 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 voy Ya voy, ya voy En realidad lo podía haber matado yo, pero no me subí la ulti No pasa nada Que sí, que sí, tranquilo, chaval No, 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 no Mierda, mierda Que se me ha abierto Joder, tío Coño Joder, tío Se me ha abierto El puto Discord de los cojones, colega En serio, el Discord ahora mismo da mucho cáncer, eh No, no me pasa nada con Discord, la verdad Mierda con ponerme A mí no se me abre, pero como me salga un mensaje de estos no sé qué Me jode entero, tío Ya llego, ya llego, ya llego Va, pushemos, pushemos, pushemos Cuidado, cuidado, que viene en este sitio Intenta pusear que voy a ir a por Starch Bueno, no, voy a por la velocidad de ataque directamente Queda el sol, ¿eh, Tyrion? Ah, no, no me jodas, ¿ah, no? Ah Oh 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 Que yo Andai Oh 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 Uy, si lo pillo ahí Me va a quedar ¿Estás haciendo stacks o algo o qué? No Vale No, aparte va que... Vale, vale, vale Yo sé Básico el meto ya Queda hacer daño también, eh Che, no hay crack Uf Cuidado que va a costa a la derecha, eh Mira, tú ves, tú ves Mira, aunque sí Me tiré, me tiré la ulti de una defensiva Ni te he visto Qué fallado ahí, qué mal ha fallado Lo que ha fallado ahí Muy bueno ahí el chaval Le evité el salto, eh O sea, le metí... Porque tú con el 3 Si le metes la flecha después de esto El tío no puede saltar Ya, ya Va, yo soy el que está jugando super paquete, tío Lo estáis haciendo todos vosotros Yo me voy a base Bueno, yo voy a meter un S y me piro Hemos un equipo, Tyrion No, la verdad es que está jugando muy bien el chaval, eh Se está ganando la palmadita No, no, tranquilo, tranquilo, tranquilo No, no, tranquilo, tranquilo No, no, me ha pillado con todo el combo, tío Qué cáncer de... Buenísima Buenísima Ayuda, ayuda, ayuda al Arturo Ayuda al Arturo Voy para allá Voy con ulti, eh A ver si se mueren los dos Voy con ulti, voy con ulti No me morí, eh Si aguanta, si aguanta Vamos, chaval, aguanta Qué buena, qué buena, tío Muy buena, muy buena Muy buena, chaval Yo me metí ahí antes a ayudar a los muertes Bueno, es lo que tenemos que hacer, tío Oigo más probabilidad de crítico, eh, Tyrion Esto ya empieza Porque tú piensas que el bicho que yo traigo es de late, eh No es de early No, yo igual Bueno, tú ibas más de early, eh Va muy bien en las dos cosas Porque luego cuando tu ulti deletea Y me lo caes, eh, tío Le meto la ulti entera, tío Y me lo caes, eh, tío Lo he visto, lo he visto Le he salvado yo porque le he metido la ulti Y me hace caes, tío En fin Ok Ok That thing ain't coming back Your team has destroyed a metal Talbiter Help 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 CYRION CORRE QUE TE SIGUE No 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 ese no estoy No tío, mátalo por lo menos ¿Dónde estaban peleando estos dos, sirio? Eh, a la de la torre Nuestra O sea, que cuidado que era para ella Estaba al lado de nuestra torre Se habrá ido a vaquear A la izquierda, supongo Ahí lo tienes Muy buena Vale, voy a por crítico ¿Maqueas? Sí, sí, que voy a por crítico, digo Vale, después te espero ¿Dónde vas, Arturito? ¡Arturito! ¿Dónde vas, Arturito? El otro que Arturito Es donde va, Arturito Cuidado, Arturito Que te hacen cosas, Arturito Venga, va Buenísima a todos Buenísima Tiramos Fenix, eh ¡Cabrón! Pense que aguantabas Me muero yo, ¿no? Pensé que aguantabas, cabrón Va, pero estoy allí Va, pírate, pírate, pírate Que no te mates Aparecemos en 10 Aparezco Te ayudo Ya voy para allá Hostia, me ha pillado Ya llego Ven, ven, ven Ven hacia mí, ven hacia mí Muy buena Va, pírate, pírate Muy buena, muy buena, muy buena Me tengo que pírate Me tengo que pírate Vale, voy Vale, me estoy haciendo el azul Voy a penear Llego, llego Ven hacia mí, ven hacia mí Tira ahí el 3 ya debajo Se escapa, tío Muy buena, muy buena Vamos Se ha escapado por nada, tío No he entrado dentro, eh Tío Tío, que le voy a matar, tío En serio En serio, tío 2ks, si Bésima me muero SPS copió a reportar a todos Ah, tío, me salió un pene justo, tío No, no, pero tiene el titán jodidísimo Sí, pero el titán ahora se cura mucho, eh Bien Si pillo el red de la derecha, Sirion revienta Pues venga Te ayudo y te cubro No sé por qué se está suicidando No lo sé por qué se está suicidando Me está a intentar ayudar, Wanda No sé si yo no Yo creo que no Pero bueno, Gartou tiene el tanque, la idiota esta Así que Es que eso te va a dar un poco de estúpido Vamos, ven hacia mí Ven hacia mí, ven Muy buena, Tyrion Buah Eh... ¿Lo matas? ¡Buah! ¡Qué grande, Tyrion! Hombre, que sí me lo follo Me piro Le he salvado Y encima He matado al otro, eh Yo creo que ahí ya Me la he sacado A la partida, eh Ya has cumplido Porque lo he salvado Lo he salvado Y me he cargado al otro, tonto Tengo muchísimo daño Es tontería En uno contra uno no me gana Si no me estás tuneando el Eruptitos No me gana Vas con Anubis o con Ra Que son personajes que se usan ¿Sabes? Me dices con otro de estos nuevos Que no tengo ni pija idea Opa Que va a vengar Que va a vengar Vale, vale, vale Venga Si puede No, no pueden remontar esto No sé si perdemos torre, creo que sí Sí, torre lo perdemos ¡Penix! No Porque llego yo Pero torre sí No, espérate que torre igual no No, se han pirado Se está pirando Se está pirando Se ha pirado No, no han tirado torre Si la cosa es tan fácil Como que el Arturo te proteja Y ya está Claro También te digo que está haciendo el carrito Subacus Además de verdad No, no hay Joder, tío Puede ser más el gilipollas El tonto este, colega Para sacarse una kill Los ha vendido Para nada Porque ahora va a morir ¿No hay otra cosa? ¿No hay otra cosa? ¿No hay otra cosa? No tienen una oportunidad ¿Qué personaje? ¿Se cae el Fénix? Se cayó el Fénix Menos mal Bueno, por lo menos Uff A ver, con el Fénix abajo Sacando superminions Podemos aguantar ¿Eh? Eres consciente de ello Lo que sé Es que estamos haciendo Muy mal Teamfights Pues sí Porque este en vez de cubrir Nos está tirando Lo imbécil Hicieron el Fire Ya lo he visto Pero nada Desactivan la torre Nada más Así que Tampoco Cuidado que ahora La torre no defiende Tira para atrás, Tyrion Tira para atrás Ya, ya, ya lo sé Quería pushear un poco Arturito Arturito se ha quedado de FK Estaba viendo que he comprado Lo robé Cuidado Tírate para atrás Tira para atrás Tranquilo, tranquilo Vale, ahora Estate preparado Está el Arturo Estoy con el enganche Me ha enganchado ¿Dónde está el Arturo, colega? ¿Qué coño hace allí el Arturo, tío? ¿Qué coño hace el Arturo? ¿Eh? Pero Arturo que estaba ahí Con los de atrás No puedo defender esto solo Y Arturito se ha ido a su casa A tomarse los ChocoCrispry ¿Qué? 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 ¡Moder mía! A ver, píjate Eso está perdido ¿Qué? Pienso a creer que sí Yo no puedo hacer nada Pues tendré que ir yo Y salvar la situación También te digo Que el Arturo No aguanta una mierda Hombre, es que La build que lleva O sea, lleva el Jotun No te digo más No está yendo tanque No el tanque que necesitamos Porque necesitamos algo Que se meta ahí con ellos A pull Ni tú tienes que tener cuidado Porque se te tira la neta Y te desintegra Por eso Tampoco me sé posicionar yo de ADC Ni yo de mago Y debería Tendría que estar igual más atrás Este ya está reventado, tío Tira para atrás Tira para atrás Ya Sí, sí, sí Corre, corre Y mamacus detrás, ¿eh? Voy a hacerme este bicho A ver si subo yo al 20, tío Fíjate lo que tienes pulldown Ya, ya, ya Te da reducción de pulldown A ver, tío A ver, tío ¡Vá Anda! ¡Vá será! No sé si escuché Tío ¡Vá a ver, tío! ¡Vá a ver! ¡Vá a ver! Vá a ver, tío ¡Vá a ver! Se sollea al titán, esa. Se sollea al titán, tío. Ella sola. Pues qué. Pues vale. Oye. No entiendo nada. No entiendo nada.